Bueno, a todos chavales, aquí M90Ccomentando y bueno, hoy os traigo un vídeo que a muchos de vosotros os va a interesar Y es que, si habéis visto un anterior vídeo que subí, que había un problema con cuando juegas a Assassin's Creed Unity en un ordenador con SLI Lo que ocurre es que las texturas, pues, parpadean y no puedes jugar, básicamente, o sea, te puede coger algo porque comienza a parpadear toda la pantalla y no ves una mierda Así que, la solución que daba Ubisoft, porque no sacan drivers, es deshabilitarlo Pero, yo os voy a enseñar a que podáis usar al máximo, o sea, usando el SLI, vale O sea, vamos a modificar unos archivos Bueno, yo lo tengo activado, así que Bueno, vamos a la carpeta donde tenemos instalado el juego Assassin's Creed Unity, vale Y tenemos que cambiar el nombre de tres archivos para que nos funcione sin parpadear Tenemos que entrar a la carpeta Vídeos Aquí abajo encontraréis el archivo Ubisoft Logo Vale, esto de parpadea no os saldrá, simplemente escribís algo Le podéis cambiar todo el nombre o lo que os dé la gana Yo he puesto aquí parpadea para saber ahora que archivos eran los que tenía que deciros que tenéis que cambiar Bueno, pues es ese de esa carpeta, Assassin's Creed Unity, Vídeos, la carpeta esta Y ahora, dependiendo del idioma en el que juguéis Si juguéis en inglés tendréis que entrar aquí Si juguéis en francés aquí Español este, ruso Bueno, o sea, dependiendo del idioma Vais a tener que entrar en una de estas carpetas Como yo juego en español Entro en esta Y tenéis que cambiar el nombre a todos los archivos que os salgan en esta carpeta Como veis aquí yo lo he cambiado Yo lo que hago es dejar el nombre como está y le pongo parpadea, así Vale Y cuando cambiéis esto, pues el juego se supone que ya funciona Bueno, yo ya lo he probado, así que os lo puedo confirmar Y de todos modos, ahora os traeré un pequeño gameplay Así que, bueno, le dais a jugar Y bueno, no sé si cortará la grabación Estoy grabando con Shadowplay además Bueno, vamos a ver si inicia Vale, parece ser que sí que está grabando el juego Bueno, voy a quitarle Voy a quitarle la voz para que Se me pueda oír Voy a ponerla Al dos Vale Bueno, vamos allá Bueno, como habéis visto yo estoy jugando en español Así que por eso He modificado la carpeta que ponía esp Vale La prueba de que no funcionaba antes La tenéis en el anterior vídeo Y si queréis luego Os lo pongo En este mismo vídeo Después de esto Bueno, vamos allá Es bastante impactante Yo ya lo he probado Y me he quedado así de What the fuck O sea, este Este modo de solucionarlo Está bastante bien Por ahora no he tenido ningún fallo Y Bueno, vamos allá Bueno, pues como veis Las texturas No parpadean Los ríos tampoco Y todo Funciona Como debería Yo la verdad no sé por qué Ubisoft no lo soluciona Si es tan fácil como hacer esa mierda que he hecho yo Y bueno El juego yo me lo compré hace como Dos meses O un mes No sé Cuando salió Pero no lo he jugado hasta ahora Porque Todo esto parpadeaba O sea Los tejados Esto que estoy ahora pisando Estaba parpadeando siempre O sea No podíais jugar Seguro que a muchos de vosotros Nos pasa Y bueno Aquí está la solución Como veis El juego ahora va perfectamente Y Bueno Así podemos aprovechar De Nuestro NVIDIA Slay Porque este juego La verdad Es que pide bastante Y jugar con una sola tarjeta gráfica Pues no puedes experimentar La calidad Bueno Os voy a enseñar también Como Ay mierda Como tengo configurado el El juego Mierda La puta sensibilidad del mando En cuanto a los gráficos Los tengo prácticamente al máximo Super altos Excepto Las sombras Que la verdad También funciona así Pero Como se ve bastante bien así Me da igual Si gano algún FPS Que otro Y bueno pues chicos Espero que os haya gustado Y Espero que disfrutéis del juego Por fin Después de tanta mierda De esta De este juego Que la verdad es que Está lleno de bugs Pero bueno Es Assassin's Creed Y a mi me mola Bueno Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!